Te presento a mi hermano menor. ¿De hambre? ¡No se vayan! ¡Bésame, mi amor! ¡Ey! ¡Nooo! Hola. Hola. Qué chévere que llegaste. Chiquita. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás sola? Bueno, solo con mi hermano menor, pero no hay ningún problema. Vamos a disfrutar. Primero te quiero enseñar la casa, ven. Vamos, muy bien. ¿Y qué tal? Déjame decirte que tienes una casa hermosa. Ay, muchas gracias. Pero más hermosa. Estás tú, bebé. Estás guapa. Y, mi amor, ¿te parece si vamos a conocer tu habitación? ¿Mi habitación? ¿Por qué? No tiene nada interesante. Para jugar, hacer algo. Jugar. Jugar juegos. No tengo mi habitación, entonces no tengo. ¿Ah? ¿Holero de juego? ¿Holero de juego ustedes? Eh, eh. Sí. Sí que sí. Ay. ¿Quién es ese? Ay, Dios mío. Sí, sí. Claro, nenito. Te presento a mi hermano menor. Sí. ¿Tu hermano menor? Ay, sí. Sí. Sí, mi hermano menor. ¿Qué pasa? ¿Juguemos? Este... ¿Puedes poner una película entonces? ¿Podemos ver los tres también? ¿Qué película? ¿Qué película? Bueno, eso yo voy a hacer unas palomitas. Te acompaño, amor. Espera. No, tranquilo. No, yo también voy. Mi amor, por fin solo. Mira, estoy preparando una colada de zapaño muy rica. Yo también quiero aprender a hacer. Quiero aprender a hacer. Quiero aprender a hacer. Quiero aprender a hacer. ¿Cómo es? Enséllame. Sí, es una colita de zapaño. ¿Cola de zapaño? ¿Deciden palomitas? Sí, pero también estoy haciendo acá. Sí, les voy a hacer eso también. Qué linda, linda. Eh, cuñadito. ¿Ah? ¿Cuñadito? Mira, cuñadito. Te tengo un regalito. Está bueno. Mira, verás. Quiero que te voy a ir a la tienda. ¿Ya? Pero verás. Mira esa montaña de allá. ¿Ya? Sí, sí, sí. A la siguiente montaña, allá hay una tienda. Ya. Anda y compra allá. Mientras. ¿Me puedo comprar dulces? Claro, chupetos, lo que tú quieras. ¿Caramelos? Sí. Y también tazos. Sí. Lo que quieras, lo que quieras. Anda, corre. Eso. Pobre muchachito. Ahora sí. Aprovecha. Apura. Ay, ya, ya. Ven, ven. ¿Dónde nos vamos? Acá, acá. Acá el campito, un arbolito. ¿Y antes? Ah, ¿como un picnic? Bien romántico, así. Ya, ya, ya. ¿Y mi hermano? Este hermano le mandé a comprar dulces. Para ver la película después. Ay, ya, ya. Qué chévere. Aprovechemos, aprovechemos, apura. Ven, ven, mija. Ay. Oye, qué bonito este árbol. Ay. Sí, mija, pero... Este... Tengo hambre. Tengo hambre. ¿Qué hambre? Sí. Pero ya vamos a hacer comida en la casa. Es que tengo... Demasiada hambre, pero... ¿Tiene hambre? Sí. ¿Qué? ¿Qué haces? Oye, hermano. Tengo comida. Tengo comida. ¿En serio? Sí. Ay, déjala, mami. Dicenme que tiene hambre. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma, toma. Apura, apura. ¿Qué? Toma, toma, niña, cómete. Apura, apura. Pero, ñañita. Mira, aquí tengo comida. ¿Ah? ¿Se van a comer conmigo? Apura, apura. Ah, espérate. Apúrate. Ey. ¿Ah? Venga. No se vayan. O si no, esperenme, lléganme, ¿ya? Oh, no. Ahora abajo. Espérenme. ¿A dónde vamos? No. Lejos, lejos, amor. Lejos de tu hermano. Ey. Un lugar. No estemos solitos. De hecho, ya llegamos. Ok. Calma. Por fin, por fin. Solos, solos. Ah, sí. Porque no hay nadie, la verdad. Ya, mijo. Ya estamos solos. Venga. Ahora sí, a lo nuestro. ¿Ya? Besame, amor. Ey. Ahora sí van sin mí. No.